LKM dice Que me rompiste el corazón en mil pedazos Y preferiste marcharte Abrigarte en otros brazos Y yo sé que Estrallarás a este hombre Que te entregó su vida y su corazón Lo que me hiciste tiene nombre No busques otro, eso se llama traición Estrallarás a este hombre Que te entregó su vida y su corazón Lo que me hiciste tiene nombre No busques otro, eso se llama traición Hoy contigo como con ninguna Y ya ves Me pagas con lo que de ti nunca esperé Vaya que sorpresa tuya por la espalda Causando dolor y partiéndome el alma Pero no te guardo rencor En la vida todo se paga No te deseo mal, no te va para nada Solo que cuando estés con él No te sientas como aquí Y cuando estés en su cama Te acuerdas de mí Extrañarás a este hombre Que te entregó su vida y su corazón Lo que me hiciste tiene nombre No busques otro, eso se llama traición Extrañarás a este hombre Extrañarás a este hombre Que te entregó su vida y su corazón Lo que me hiciste tiene nombre No busques otro, eso se llama traición Traicionera Sin corazón Así eres tú Que empece en la mentira Que empece en la traición Traicionera Dice Sin corazón Sin corazón Eres empece en la mentira Eres empece en la traición Ay Dios Así mismo Eres empece en la mentira Y empece en la traición Me traicionaste Y no sabes Cómo me dolió Me dolió LKM Kirelli Miki Tú, 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 tú sabes Baila tu salsa Baila tu salsa Que este es tu garabe Este es tu garabe Este es tu garabe